La gente está haciendo un reclamo, que en realidad lo ha dirigido como corresponde a la gente de Siemens, Atos, por, aparentemente hay una comisión mayor que están ellos exigiendo, o la posibilidad de tener dentro de esos puntos de venta algún tipo de posibilidad de otro tipo de artículos que ellos puedan vender a la ciudadanía en general. Esa es la esencia del reclamo de ellos. Los trabajadores que realizan la recarga de la tarjeta RedBus están solicitando un aumento de comisión. Ante esta situación, el municipio actuará como intermediario y el miércoles se reunirán. ¿Están funcionando los diferentes puntos para recargar RedBus? En la mañana no, porque ellos estuvieron acá en la municipalidad pidiendo una audiencia, la cual se las hemos otorgado para el día miércoles de la semana que viene a las 9 horas. Yo supongo que después de eso, ellos viven exactamente de eso, de la venta de las tarjetas prepagas, así que supongo que luego de eso han ido, y se han hecho, por lo menos se han ido satisfechos de saber que lo vamos a recibir y vamos a tratar de intermediar entre ellos y la gente de Siemens para ver cómo se resuelve el problema. Exigen o piden una comisión mayor de la que están obteniendo al momento. ¿Usted sabe qué comisión tienen en este momento? Es el 1%, en realidad la comisión del 1% es para todos, inclusive estuvimos haciendo averiguaciones, el 1% es, yo diría, a nivel nacional, en todos los que están en un sistema similar a esto, la comisión es el 1%.